Continuamos en Confianza, el programa de Fe y Alegría a través de ATEL Televisión, conversando con el profesor Antonio Pérez Esclarín sobre las luces y sombras de la educación en Venezuela. En el segmento anterior, profesor Esclarín, hablamos como signo positivo, como signo de vida de la educación venezolana, el proceso de inclusión. Las grandes mayorías han tenido la posibilidad de acceder a una educación que antes ni siquiera lo soñaban, inclusive personas adultas, niños, jóvenes y adultos. Sin embargo, usted afirmó que la educación para los más pobres sigue siendo una pobre educación. ¿Por qué esa afirmación? En primer lugar, porque creo que nos está garantizando las competencias mínimas para seguir aprendiendo. Desde hace ya unos años se habla del informe de LORS, la educación encierra un tesoro, creo que la educación hoy día en esta sociedad de la información y del conocimiento, más que enseñar paquetes de conocimientos muertos, tiene que enseñar a aprender. Y para eso, desarrollar sobre todo las competencias de aprendizaje, lectura, escritura, pensamiento lógico, matemático, tecnología. Hoy tenemos bachilleres en Venezuela que no saben leer, que no comprenden lo que leen. ¿Y esa deficiencia la ve tanto en las misiones como en la educación regular pública, la educación privada? Sí, creo que es un déficit general. Es un déficit donde no hemos entendido que la educación no debe reproducir conocimientos, sino dar los medios para acceder al conocimiento. Si tuviera que decirnos tips de por qué la educación es pobre en Venezuela. En primer lugar, porque no enseña, bueno, las escuelas enseñan a leer, pero no educan para la lectura, no educan para ser lectores, lector que necesita leer para alimentar sus conocimientos, para alimentar sus valores, para alimentar su corazón. Si de nuestras aulas, espera, salieran alumnos lectores, les estaríamos abriendo la puerta a la sabiduría. En segundo lugar, que no desarrolla las competencias mínimas para una ciudadanía, para una vivencia con el otro, no enseña valores. La educación ha descuidado, hoy se habla mucho, hay una gran retórica de la enseñanza de valores, pero no estamos acertando en entender que educar es ayudar a la persona a conocerse, a quererse y a plantearse construir el proyecto de sí mismo. Hay un terrible déficit, hay retórica, hay enseñanza, hay que si los valores son estos, hay que si diferencia entre ética y moral, pero en definitiva no estamos enseñando a vivir con el otro, a vivir para el otro, a conocerse, a quererse, a aprender el camino de su propia realización. Un sujeto clave del proceso educativo es el maestro. ¿Cómo ve la situación de los maestros en Venezuela? Bueno, en primer lugar, el maestro es clave. La educación de calidad, todas las informaciones te dicen, todas las investigaciones, que la variable más importante para tener educación de calidad es docentes de calidad. Mucho más importante que tener o no tener computadoras, que si desayunan, almuerzan y comen los alumnos. No digo que eso no sea importante, pero todo eso, sin un maestro apasionado, sin un maestro sencillo, sin un maestro que vive su función de servidor del alumno para que crezca, no tenemos educación de calidad. Y hoy día tenemos muchos maestros que no son maestros, es decir, les han formado para impartir cursos, les han informado para impartir programas, pero ni sospechan lo que significa ser educador. Educar es algo mucho más sublime e importante que enseñar matemáticas, inglés, lecto, escritura. Educar es formar personas, cincelar corazones, ofrecer los ojos para que los alumnos se miden en ellos y se vean bellos y así puedan mirar la realidad sin miedo. ¿Y cuál será la raíz de este problema, que no tenemos educadores como los deseamos? Bueno, yo creo que en primer lugar el que la sociedad no valora la profesión de educador. Todo el mundo quiere el mejor maestro para sus hijos, pero no quiere que sus hijos sean maestros. De hecho, muchos acuden a la educación, no por vocación, sino porque no pueden acceder a otras carreras. En primer lugar, rían ser abogados, ingenieros, pero el promedio de notas no les da ese acceso y entonces, aunque sea de maestro, eso en primer lugar. En segundo lugar, y esto creo que es una crítica, lo hago con sentido y con dolor, que hoy día se está formando maestros en Mansalva sin la adecuada capacitación en instrumentos, en competencias pedagógicas. Hoy están saliendo batallones de maestros donde se pareciera que se busca más la fidelidad política que la capacitación como maestro y como educador. Y eso me preocupa a mí una barbaridad. Otros dos temas claves, la facilitación de los aprendizajes, la manera como se enseña, la manera como se aprende y el tema de la tecnología. ¿Cómo ve usted estos dos temas que están en el Estado y en Venezuela? Bueno, en primer lugar, la educación en Venezuela desde hace mucho tiempo arrastra un grave déficit de pedagogía. No hay pedagogía y las universidades no enseñan pedagogía. Las universidades enseñan corrientes pedagógicas, pero no enseñan al maestro a ser pedagogo. El pedagogo es aquella persona que es capaz de reflexionar sobre su práctica para aprender de ella e ir construyendo un proceso de aprendizaje cada vez más pertinente, de tal modo que su formación se traduzca en aprendizaje de los alumnos. Porque los docentes creen que el problema es enseñar. No, nosotros no estamos para enseñar, estamos para garantizar que los alumnos aprendan lo que tienen que aprender. Y eso significa una concepción de una pedagogía al servicio del alumno, una pedagogía no caletrera, no transmisiva, sino una pedagogía del diálogo de saberes, una pedagogía que trata de desarrollar sobre todo las ganas de aprender, por eso de motivar, de partir del saber del alumno, de no considerar lo que es una tabla raza vacía, sino que es un ser que sabe, que viene con sus experiencias, que viene con sus conocimientos, que se crea una relación cercana. Yo he escrito mucho sobre la pedagogía del amor. El principio pedagógico fundamental es querer a los alumnos. El amor se escribe con A de apoyo, de ayuda, de acompañamiento, de asombro, de amistad. Querer al alumno, que no es consentirlo, que a veces entendemos mal lo que significa querer. Querer es creo en ti, estoy dispuesto siempre a apoyarte y te exijo. El querer no es sensibilidad, sentimentalismo, sino querer es ayudarte a subir, a surgir. Y por eso cuenta conmigo, pero al mismo tiempo tú tienes que entender que tienes que esforzarte. Otro déficit muy serio de la educación es que hoy día hemos descuidado la formación del carácter, de la voluntad. Estudiar supone riesgo, esfuerzo, sacrificio. Y hoy día vivimos una cultura de la permisividad, una cultura como muy light, una cultura donde se ha perdido este sentido de la formación del carácter. Uno de los aportes más significativos que ha hecho Antonio Pérez Esclarín a la educación en Venezuela es precisamente la publicación de muy diversos textos que ayudan a la reflexión crítica sobre el hecho educativo. Uno de esos textos que nos permitimos en el programa de hoy recomendar es Educación Integral de Calidad, el autor Antonio Pérez Esclarín. En este texto, nuestro invitado de hoy delinea algunos aspectos necesarios de resaltar en relación con lo que hoy se entiende y especialmente desde la perspectiva de Fe y Alegría sobre qué es una educación integral y qué es una educación de calidad. Así que recomendamos la lectura de este texto. Y al regreso de este corte, vamos a conversar sobre cuál es la propuesta de Fe y Alegría. Estando las misiones que ofrecen educación para los más pobres, estando la educación pública también, la educación privada, cuál es esa propuesta de Fe y Alegría, en qué se diferencia, qué es lo que quiere aportar Fe y Alegría desde la formación, desde la educación en el país. No se aparten de nuestra sintonía, que enseguida volvemos con ustedes en Confianza por Atel Televisión. ¡Gracias!